Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como de costumbre, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la señora Lorena Pollitt, psicóloga con especialidad en recursos humanos e ingeniería comercial. Su primer vínculo con el sector público en el país lo realizó en Correos del Ecuador, en la Secretaría General de Gestión. Actualmente Lorena es secretaria técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones, CETEC. En este programa vamos a tratar sobre el rol del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, desde su creación hasta los logros alcanzados en la actualidad, y así conocer cómo ha sido el desarrollo del trabajo en el fortalecimiento del talento humano del país. Bienvenida Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Un gusto estar aquí. Queríamos precisamente más o menos ilustrar lo que va a ser nuestra conversación a través de un trabajo que hemos preparado en nuestro departamento de producción y así poder definir cuál es el rol que cumple, qué es la CETEC, cuál es el rol que cumple en la formación de esta clase profesional sin título de tercer nivel. Adelante con el reportaje, por favor. CETEC es una institución que trabaja arduamente por fortalecer el talento humano del país a través de la capacitación y certificación por competencias laborales que se ejecutan en todo el territorio nacional. Sus principales ejes son la democratización de la capacitación y la certificación para el talento humano, emprendimiento sostenible con base en el desarrollo de competencias laborales y la productividad a través de la capacitación y certificación por competencias laborales. En el Ecuador existen varias organizaciones que durante años han capacitado personal para que se dediquen a varias actividades, como es el caso del centro de capacitación Ligia Landazuri Velázquez en la ciudad de Guayaquil. Actualmente su centro sigue funcionando, a pesar de que no ha logrado el registro con la CETEC y hace varios años contaba con el registro del Ministerio de Educación. Nos dedicamos a capacitar auxiliares geriátricas, cuidadoras de adultos mayores, auxiliares parvularias, cuidadoras de niños, estimuladoras tempranas y auxiliar en necesidades educativas especiales. Adicional, tenemos varios talleres, caritas pintadas, currículo inicial, un sinnúmero de talleres diferentes. Pero las cuatro básicas que acabé de nombrar son las que se pueden estudiar, sea seis meses o sea un año, para facilidad de muchas que están trabajando en el MIES, son las profesionales que están trabajando en el MIES, que están trabajando en unidades educativas. Por aquí, por este centro, han pasado más de 10.000 personas. Varias de estas entidades que capacitan a personas, actualmente no han podido registrarse en la CETEC por diversas complicaciones. Los centros de capacitación que no cuentan con el registro de CETEC continúan dictando cursos o talleres para el público en general. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y haber concurrido a esta entrevista. Es importante que la gente conozca porque tiene la idea, el público conozca, porque existe en el imaginario lo que todavía era el CECAP. De hecho, el CECAP se encarga de capacitación, o sea, es un servicio de capacitación que sigue vigente, que tuvo en algún momento una baja, digamos, en su proceso de capacitación a nivel nacional porque absorbió parte de sus instalaciones el Cenecit para institutos públicos, pero sigue existiendo el CECAP. Pero no tiene relación directa con el CETEC. Nosotros como CETEC lo que hacemos es avalar la parte de calidad de los certificados o de las capacitaciones que da el CECAP. Así como lo da el CECAP, otras instituciones, sean públicas o privadas, pasan por la CETEC para ser calificadas y poder dar sus certificaciones o sus certificados de capacitación con el aval de la CETEC. La CETEC, para analizar la capacidad, la corrección o incorrección de los cursos que se dictan en una institución, ¿qué analiza? Analizamos, para que alguien quiera ser o pueda ser operador de capacitación, analizamos cuatro ejes principalmente. Está el tema de recursos, está el tema de infraestructura, está el tema de requisitos mínimos y está el tema pedagógico, del modelo pedagógico. Que tengan mallas curriculares con ciertas características, que tengan perfiles de capacitadores con ciertas características y de eso se hace un análisis técnico. Pasado ese análisis técnico, viene un criterio jurídico y se puede emitir la resolución. Muchas veces lo que pasa es que hay también una falta de rigurosidad de parte de instituciones, o sea, que quieren calificarse ante la CETEC, pero no necesariamente tienen todos los requisitos para poder estar avalados desde la CETEC en su calidad, porque no es solo la calidad pedagógica, sino que tengan cierto nivel en la infraestructura, cierto nivel de recursos físicos también y bueno, el tema... ¿La calificación de la CETEC convierte a una institución en un instituto? No, no cambia la caracterización de la institución. Lo que sí genera es una rigurosidad en su proceso y eso hace que la calidad sea mejor, porque te obliga a ordenarte, finalmente. A veces uno puede dar un curso, lo da el capacitador y lo hace muy bien, pero no quiere decir que esa malla esté estructurada y que tenga un objetivo final. Entonces lo que hace la CETEC es estructurar todo este proceso para que finalmente los objetivos que busca el proceso de capacitación se cumplan. Si es que una institución, una empresa, hablemos de empresa privada, no hablemos de los organismos del Estado como es el SECAP, que además tengo muy buenas referencias de él, hablemos de... alguien hace una compañía y decide comenzar a formar en algunas áreas. Por ejemplo, quiere formar... hacer niñeras. ¿Cocina se encuentra en el campo? Sí. ¿Sí? ¿También? Bueno. Quiere formar auxiliares domésticas en cocina, quiere formar auxiliares domésticas en lo que es niñeras, en cuidado de personas adultas, de adultos mayores, o sea, que no es enfermería, pero es un cuidado, un nivel de eso, o auxiliares de enfermería, que está en el campo. No se puede poner el tema de auxiliar porque no damos un título, o sea, las entidades que dan capacitación no titulan, entonces no podría llamarse auxiliar de enfermería, pero podría ser curso para algún tema específico relacionado con el auxiliar. Y esos son a veces los problemas, que finalmente quieren poner nombres que generan confusión porque parece una titulación. Y lo que está regulado en la CETEC es que al ser un curso y al no ser una titulación, no puede llamarse como un título... CEDA es una capacitación. Ustedes certifican que la capacitación que da la empresa formativa, llamémosle formativa S.A., la empresa formativa, el curso que da en cocina, las personas están capacitadas para ejercer tal o cual función. Exacto. ¿Así es el tema? Sí. Ya. Usted me hablaba de cuatro ejes. ¿Cuál es el primero? A ver, nosotros trabajamos, de hecho, dentro del proceso de capacitación, sí, tenemos el tema de requisitos mínimos que tiene que tener, tiene que estar constituido, tiene que tener un representante legal, si es que fuera el caso. Ya. Si es que es una persona natural, tiene que tener un RUC, que esté orientado al tema de las actividades de enseñanza. ¿Requiere algún título especial? No, si es que va a ser operador, porque el operador tiene que tener una infraestructura mínima, que es otro requisito, digamos. Ya. Y esa infraestructura tiene que tener ciertas características. Finalmente, tiene que tener ciertos recursos físicos, tiene que tener mobiliario, tiene que tener algunos temas, y de ahí el modelo pedagógico, tener una malla curricular con expertos en la temática que va a dar el curso. Usted hablaba, perdón que le interrumpa, para ir más o menos, más o menos haciéndole la disección al tema. Habla de que si va a ser operador, eso significa que puedo ser, puedo tener la empresa y no necesariamente ser yo la persona que va a dar el curso. Claro, o sea, finalmente puede ser una empresa de capacitación. También existe otra modalidad, que es el de capacitadores independientes. Ya. Que teniendo la experiencia en algún tema, quieren dar una capacitación sobre ese tema en específico. Entonces, es otro esquema de calificación, porque no necesariamente tiene que tener una infraestructura, por ejemplo. Ya. Porque esa persona va a dar cursos específicos en el ámbito de su competencia y va a ser el capacitador. Y puede alquilar un sitio por una vez, dos veces, diez veces. Exactamente. Entonces, ahí lo importante no es el sitio, sino su experiencia. Cuando una empresa quiere ser una empresa capacitadora, sí es importante que tenga ciertos recursos mínimos que generen que haya un espacio confortable para el que va a ser capacitado. Hablando de infraestructura, ¿qué consideran ustedes los requisitos mínimos de infraestructura? O sea, tener aula, que tenga mobiliario, que tenga proyector, que tenga todas las herramientas necesarias para que la capacitación sea dada con un enfoque de calidad. Dentro de estas condiciones, conocemos los avances tecnológicos. ¿Cómo están lidiando ustedes o no lo están haciendo todavía con el tema de la capacitación virtual? Tenemos, o sea, él, de hecho, el operador puede escoger el tipo de capacitación que da, que es presencial, semipresencial o virtual. O sea, cada empresa o institución que quiere ser operador de capacitación es el que pone las reglas del juego. Y en función de esas reglas, nosotros regulamos. O sea, nosotros no le decimos, no, no puede ser virtual. Ok, si va a ser virtual, tiene que tener un sistema, tiene que tener un streaming, si fuera el caso. O sea, finalmente, lo importante es que esté organizado de tal manera que la calidad sea el resultado principal de su proceso de formación. Precisamente para conocer los elementos de esa preparación o capacitación virtual, volvemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve para continuar más con este interesante tema de que muy poco conocemos realmente. Volvemos. Volvemos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos encontramos junto a la secretaria técnica del CETEC, doña Lorena Poli. Lorena, continuando con nuestra charla sobre el tema, antes que nada quiero saber si se siente cómoda. No, sí, 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 sí. No le estamos presionando. Nada, nada. Bueno, verá Lorena, lo importante es saber dentro de este proceso de capacitación que estamos ahora avanzando en el país. Para terminar el capítulo de la formación virtual. Para terminar el capítulo de la formación virtual, existen muchas capacidades, calidades, cualidades técnicas que se las puede hacer la preparación por internet, por televisión. ¿Ustedes han considerado qué requisitos mínimos necesitaría la institución, la empresa, para poder acceder a esa capacidad de hacer ese entrenamiento virtual? ¿Qué cosas se pueden hacer en entrenamiento virtual y cuáles no? O sea, de hecho, como le decía, nosotros finalmente no somos los que limitamos al interesado en ser operador de capacitación, en cómo quiere hacer su esquema de capacitación. Tenemos la posibilidad de que sea virtual. Lo que requerimos ahí, o sea, ahí viene, digamos, el tema de recursos, es que tenga una plataforma, de que tengan ciertas características, de que tenga cierta capacidad de evaluar realmente, digamos, a las personas que se van a capacitar. Y con ello pueden entrar al esquema de capacitador desde un enfoque virtual. ¿Ustedes exigen el uso de plataformas como Moodle o cualquier otra? Puede ser, o sea, de hecho, puede ser Moodle. Nosotros trabajamos con, algunas universidades son operadores de capacitación y ellos hacen muchos cursos virtuales. Algunos bajo el enfoque Moodle, otros que es gratuito y finalmente uno paga, digamos, por el certificado. Otros lo hacen con una plataforma que tiene una tutoría de interacción, digamos, en tiempo real y funciona bastante bien también, pero tiene otros costos. Finalmente, digamos, ahí hay un tema de oferta y demanda también. Cada plataforma o cada esquema de capacitación tiene sus particularidades y, por ende, también su costo. ¿Cómo se está desarrollando el proceso de la capacitación, tanto virtual quanto presencial, de estas capacidades técnicas de las personas? O sea, de hecho, la mayor parte de los operadores que se califican con la CETEC tienden a ser presenciales, o sea, a ser capacitación presencial. La tendencia mundial nos lleva a pensar que la virtualización, digamos, de la formación es lo que se viene y para eso tienen que dar un salto cualitativo. En Ecuador todavía no es lo que más se usa, pero sí hay una, nosotros hacemos mucho también investigación y desarrollo y ahí se ve, la tendencia es la virtualización. Y en eso, bueno, la CETEC está trabajando también y eso, digamos, que es parte de uno de nuestros desafíos de este año, en encontrar un esquema que sirva para los operadores que estén calificados con la CETEC para lograr que sus cursos presenciales también puedan ser transformados a un curso virtual. Para eso necesita otro tipo de apoyos, porque ya no es el profesor el que dicta, sino que tienes que tener muchas herramientas que sean intuitivas, por un lado, para manejarlas a través de la virtualidad y que sean muy, este, como... De uso fácil. Sí, y que sea fácil de entender, o sea, fácil de interactuar. Precisamente, me parece que los elementos con los que ustedes están entrando ahí podría ser algo relacionado a la interactividad, algo relacionado a la multimedialidad y a la transmedialidad. El nuevo sistema de televisión utiliza precisamente o está en capacidad de generar interactividad la televisión digital. El Ecuador está avanzando hacia la televisión digital a partir del año 2020. Quizás les podría servir por ahí, por la interactividad que se genera en este tipo de televisión. De hecho, o sea, yo creo que eso está bien de vanguardia. Si alguien lo propusiera, nosotros finalmente no vamos a calificar como positivo o negativo el cómo se haga la capacitación siempre y cuando tenga estándares de calidad, que es lo que evaluamos. Porque lo que puede suceder es que alguien propone a su público objetivo y genera una expectativa de un esquema de capacitación y finalmente, digamos, que no cumple con las expectativas. Entonces, me parece súper interesante. O sea, de hecho, no lo había pensado como una alternativa al tema de interactividad a través de la televisión porque se ve mucho en videojuegos, se ve mucho, digamos, pero desde la capacitación me parece que sería, o sea, muy potente si es que algo así propusiera algún operador. Es interesante el tema de la educación en este sentido a través de la televisión porque la televisión tiene una penetración del 98% en relación que el internet tiene una penetración a duras penas del 42%. Sí, o sea, de hecho me parece un tema genial. En nuestro país en donde la preparación de tercer nivel es cara, es larga, ¿qué oportunidades le ve usted a la preparación de este tipo de, de, cómo les podemos denominar, profesionales? Son profesionales, o sea, pero sin titulación. Porque finalmente generan una experiencia y una experiencia que debería ser reconocida, a pesar de no tener un título. Al no dárseles un título a estas personas que siguen las capacitaciones, ¿qué oportunidades de trabajo les ve usted? De hecho, nosotros como CETEC hemos hecho un análisis bajo encuesta de personas que han sido capacitadas y más que capacitadas, hay otro tema, digamos, que está muy relacionado con el ámbito laboral, son las personas que han sido certificadas en su experiencia. Y las personas que han sido certificadas y reconocidas en su experiencia laboral señalan que se les ha hecho mucho más fácil encontrar empleo y que además han dado un salto, digamos, cuantitativo en el ámbito salarial porque les ha generado un ingreso mayor el tener una certificación. Eso no está asociado a la capacitación. La capacitación es el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas desde una transferencia teórica. Y la certificación lo que busca es, además de tener esa transferencia teórica de conocimiento, evaluar la expertiz de la persona en cierto ámbito profesional o de trabajo. Al tener las dos cosas, usted puede generar una certificación de competencias laborales, que es algo que también existe, que también nosotros reconocemos a organismos que generan ese espacio de certificación. Le doy una pregunta muy directa. Ustedes certifican a los certificadores, ¿no es verdad? Esa es, digamos, una forma. Pero pregunto, si una persona tiene, por ejemplo, un camarógrafo, camarógrafo, tiene 30 años de experiencia, está reconocido en los medios como camarógrafo, ¿él tendría que recurrir a quién? ¿Directamente a ustedes o a buscar a un organismo evaluador? A un organismo evaluador que lo que va a hacer es generar en esa persona una evaluación teórico-práctica relacionada con su competencia. Nosotros desarrollamos los perfiles, eso sí, nosotros desarrollamos el perfil que en el que esa persona o cualquier otra, por ejemplo, en el ámbito periodístico tiene distintos perfiles, en el ámbito de turismo tiene distintos perfiles, en el ámbito de gastronomía tiene distintos perfiles y lo que hace esa persona es, ese organismo lo evalúa teórico, de forma teórica y de forma práctica y si esa persona accede a un porcentaje mayor de X por ciento, logra el certificado. Y ese certificado, de hecho, está reconocido por el Cenecit. ¿Por qué no? A ver, ¿está reconocido por el Cenecit en qué calidad? ¿De profesionalización? No es un título de tercer nivel, es un certificado de competencias laborales, que lo que dice es que esta persona es experta, independiente de que no tiene, o sí tiene título, porque a veces tienen título, pero además tienen certificados, es experta en esa temática en particular. Un ingeniero industrial puede especializarse en soldadura autógena. Sí, y él va a tener un certificado de competencias laborales relacionados con el tema de soldadura. Un licenciado en comunicación puede obtener un título especializado en fotografía. En fotografía, puede obtener una certificación de especializado en fotografía. Exactamente. Ahora, ¿qué niveles reconocen ustedes o qué niveles autorizarían ustedes de certificar? ¿Cursos cortos, cursos de 45 días, de 40 horas, cursos de 80 horas, diplomados? ¿Cómo es el tema? Por una parte, digamos, el curso tiene su certificado de participación o de aprobación del curso, que ese es un certificado como el que recibimos todos cuando vamos a un curso. Eso está relacionado con un enfoque teórico, teórico práctico inclusive, cuando hay temas de desarrollo práctico también de la materia. Y por otra parte, el organismo evaluador lo que certifica es la experiencia, reconoce la experiencia de la persona, finalmente. Entonces, no importa si no ha hecho ningún curso, tampoco. Pero esa persona, si ha tenido 40 años de experiencia en una temática, lo más probable es que no necesita hacer un curso, sino que en el momento que yo le hago una evaluación teórico práctica, esa persona sepa. Sepa en teoría qué es lo que significa esto y en la práctica cómo se hace. Vamos a hacer una nueva y pequeñísima pausa para volver inmediatamente con este tema que nos ha llamado mucho la atención porque es un nicho de educación muy poco explotado. Entonces, para seguir viendo por dónde va el tema y para dónde camina, volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una breve pausa. No se vayan. No se vayan. Continuamos nuestra entrevista con doña Lorena Polit, secretaria técnica del CETEC. Pero antes de que nada, antes de continuar, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook que es UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub-TV. Normalmente estamos de modo permanente en streaming, así que pueden vernos en el Ecuador o en cualquier parte del mundo a través del streaming de UCSG-RTV slash televisión. Estamos permanentemente y 24 horas en las redes sociales y en streaming para ustedes. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación de la CETEC con la empresa privada? Cuando nace la CETEC, ¿hace qué tiempo nace la CETEC? En el 2016. En el 2016. Tiene ya tres años de función. De hecho, se transforma el Consejo Nacional de Capacitación en la CETEC. En la CETEC, ya. Hasta ese entonces existían instituciones que estaban autorizadas por el Ministerio de Educación, creo. ¿Ya? Estas instituciones autorizadas, algunas tenían, ¿tiene usted permiso de otorgar sus certificados? Hasta el 16, 17, 18, 19, 20, creo que habían algunas. ¿Cómo han ido regularizándose estas instituciones en la CETEC? ¿Cómo las han recibido ustedes? ¿Ya han incorporado algunas? ¿Cómo va ese tramo? De hecho, sí. Hay instituciones que anteriormente, principalmente en el tema artesanal, estaban reguladas, digamos, en el Ministerio de Educación. Y, hoy en día, no todas, pero muchas forman parte de la CETEC. De, digamos, de... Forman parte del proceso de calificación de la CETEC. Ya. En el ámbito privado, ya no está regulado el que tengan que tener un aval, si es que usted da cursos a las personas del mundo empresarial privado. Ya. Pero, en el ámbito público, sí. Y, si usted quiere dar un curso en el ámbito público, tiene que estar avalado por la CETEC. A ver, a ver, entonces, para ir por partes. Si yo soy una empresa privada, ¿no necesito la autorización de CETEC? Si doy cursos en el mundo privado, no necesariamente necesitan. Muchas lo buscan porque saben que les da un plus de calidad, finalmente. La gente sí busca que esté avalado por la CETEC. No es obligación que esté, pero el usuario final busca que haya un aval desde el Estado. Y, en este caso, es el de la CETEC. En el ámbito público es mucho más fácil, porque para dar un curso en el sector público, obligatoriamente tiene que estar avalado por la CETEC. Claro. Entonces, si yo, en cambio, soy, digo usted, Ministerio de Gobierno, y quiero dar un curso de operación de pistolas Glock a la policía, Tiene que estar avalado. Tengo que estar avalado por CETEC. Sí. Esto es, para avalarme la CETEC dentro del curso, tiene que probar, ¿qué cosas? Lo que comentábamos. Lo que comentábamos. El tema es que tenga ciertos recursos, de que tenga cierto modelo pedagógico, de que tenga ciertos requisitos mínimos e infraestructura. Ahora, si hay una empresa que ya se ha calificado dentro de los requisitos mínimos, hablemos de que se ha comprobado que tiene local, que tiene infraestructura, que tiene, como una universidad, que tiene una serie de instructores de tercero y cuarto nivel, para obtener una nueva certificación de, digo usted, para calificar en el campo de turismo. Para calificar. Hace una ampliación. Hace una ampliación. Hace una ampliación. Por cada una de las. Por los temas en los que quiere, digamos, genera nuevamente una malla, pero es mucho más fácil el proceso porque todo lo demás ya está aprobado. Y lo que hace es ampliarse en los temas en los que además quiera dictar sus cursos adicionales. En el caso de empresas que se asocien con instituciones educativas, ¿se ha contemplado el caso? Sí, de hecho, muchas veces la institución educativa puede ser que ya está avalada, digamos, por la CETEC. Y si no, la empresa puede avalarse por la CETEC y tener un doble, o sea, una doble firma, finalmente. Tiene a la entidad académica, a la empresa y bueno. Pongamos el caso. Yo tengo una compañía en la que doy cursos de camarografía, pero me asocio con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ninguno de los dos estamos calificados. Hemos dado los cursos porque somos institución privada, hemos dado los cursos abiertamente, pero a mí como empresa me conviene estar asociado, el nombre, la marca, Universidad Católica, me asocio con la Universidad Católica. El rato en que me voy a calificar, ¿qué califica? ¿La sociedad o califica individualmente la Universidad Católica? O sea, puede calificar individualmente o si generaran un consorcio que, digamos, tiene una figura jurídica, podría calificarse en conjunto. Pero puede calificarse individualmente a una de las dos. A una de las dos. Y esa asociación... Puede mantenerse. Y ustedes la certifican la asociación. Certificamos al que fue calificado. Al que fue calificado. Pero eso no quita que pueda, digamos, estar asociado. Que puedan calificarse en consorcio. Sí, sí, sí. Ya. Es interesante la figura. Están dando la capacidad a la empresa privada para poderlo hacer. De hecho, nuestro interés es homologar y parte de la misión de la CETEC es poder implementar ciertas políticas públicas y homologar calidad en los organismos de capacitación y de certificación de competencias. Cuénteme, y dentro de ese reincorporar a las instituciones privadas, que daban cursos a nivel privado, ¿qué es lo que más observan ustedes? Que les falta cierta rigurosidad en el proceso. Ya. Entonces, les falta... ¿A qué te refieres? En el modelo pedagógico, principalmente. En desarrollar la malla, en tener a los capacitadores, digamos, con ciertos perfiles que tienen que tener, relacionados con el curso en el que van a dar. Entonces, en esa falta de rigurosidad, en el desarrollar el proceso, porque no quiere decir que no lo tengan. Ellos tienen al capacitador experto, pero muchas veces lo que pasa es que no desarrolla la malla ese capacitador, sino un tercero dentro de la misma institución que no necesariamente sabe cómo desarrollar mallas curriculares. Ya. Entonces, claro, en ese proceso se demoran. El proceso más demoroso es esa parte, digamos, del proceso. Ustedes privilegian la calidad de la estructura pedagógica del... Claro. Sí. Es lo más... Finalmente, eso es resultado de calidad. O sea, el tener una buena malla, un buen capacitador y un buen esquema de capacitación, lo que hace es augurar el éxito en ese proceso de capacitación. Dentro de esa certificación de que la empresa Formadores S.A. está certificada para otorgar certificaciones en el campo de turismo y en el campo de cocina, ¿ustedes dan calidades, hacen niveles, empresa calificada como A, B, C, ¿no? No. O sea, no es como la calificación que había en las universidades. El proceso de operador de capacitación es mucho más fácil de, digamos, de ser calificado que el proceso de organismo evaluador de la conformidad, se llama. Ya. Nosotros lo abreviamos OEC, pero es un organismo evaluador de la conformidad, ese certifica competencias laborales. Ese proceso es mucho más, digamos, largo porque finalmente lo que ese organismo tiene que generar es un sistema de gestión de calidad. No solo evalúa, sino que evalúa teniendo un sistema, tiene un comité, tiene un evaluador, tiene alguien que hace la inspección, tiene, o sea, tiene varias partes dentro de un proceso para entregar ese certificado. Entonces, el organismo evaluador de la conformidad tiene un proceso bastante más largo y riguroso desde el ámbito de sistemas de gestión de calidad. Ya. Siempre es un poquito más largo, pero lo que genera es que ese certificado que va a entregar realmente sea un certificado con todo el proceso de desarrollo para lograr evaluar a la persona a la que se va a evaluar. Esa certificación de competencias al final del día permite que algunas personas tengan trabajos bien remunerados en el campo de la hotelería, en el campo de la agricultura. Ustedes, ¿qué competencias nomás están certificando ahora? De hecho, tenemos 830 perfiles de competencias diseñados. 141 de esos ya son certificables porque no solo es el perfil, hay que armar el esquema y el instrumento de certificación. Ya. Entonces, son 140. Tenemos principalmente en turismo, en manufactura, hay uno que es muy, digamos, demandado que es el de prevención de riesgos laborales, que de hecho, porque las empresas además necesitan dentro de la empresa, expertiz en prevención de riesgos laborales. Ya. Dentro del ámbito industrial, inclusive, digamos, en el ámbito de servicios también, muchas veces. Entonces, es el más demandado de todos, realmente. Cuando vas a calificar una empresa que va a dar competencias, que vas a certificar competencias, ya me has dicho que son rigurosos en ver el tema pedagógico, etcétera, pero la estructura de trámite, ¿dónde se realiza? ¿En Guayaquil, en Quito? Se hace en Quito. O sea, ahorita estamos centralizados en Quito. Cuando funcionaba el consejo, estaba a nivel nacional, pero finalmente el momento en el que se transformó en CETEC se centralizó todo en Quito. No quiere decir que no haya una visión de ampliarnos a nivel nacional. Parte de nuestros desafíos es buscar alianzas también con entidades educativas en las que podamos tener espacios de atención a nivel nacional. Entonces, eso tendría que ser, de hecho, estamos en ese proceso de generar alianzas estratégicas con universidades principalmente, con entidades en el ámbito académico. Pero se hace en Quito, hoy en día se hace en Quito y en lo que sí estamos trabajando internamente, porque ese es uno de los, digamos, graves problemas dentro, que esté centralizado, que no estemos en todo el país, es que estamos trabajando en la automatización de los procesos de la CETEC. Y eso quiere decir que usted va a poder hacer en línea los procesos como hoy en día sucede con capacitadores independientes, que fue nuestro piloto, en hacer un proceso que se haga en línea. ¿Le cuento de capacitadores independientes? Sí, de capacitadores independientes. Tenemos, en la CETEC, tenemos los organismos evaluadores, que es de lo que estábamos hablando, los operadores de capacitación, y tenemos esta alternativa para la gente que, teniendo experiencia, no puede ser operador porque le faltan recursos, que es capacitador independiente. Esa persona sube a través del portal toda su información, su RUC, etcétera, etcétera, y los temas en los que quisiera ser capacitador relacionados con su experiencia. Y finalmente, todo este proceso lo hace en línea, envía cierta información a la CETEC, que eso sí lo hace, digamos, de forma física, pero no tiene que ir, lo manda a la CETEC, que son las pruebas que quiere hacer, se trabaja mucho con el área de competencias, ellos le ayudan a desarrollar todo el esquema de pruebas para sus capacitados, y finalmente, se le reconoce como un capacitador independiente, genera su certificado de capacitador independiente, y puede, tiene un, o sea, mejora su empleabilidad desde este ámbito, que es el de la capacitación. ¿Y lo van a implementar también para empresas certificadoras? Eso es, claro, esto es para personas naturales, digamos que quieran. Naturales, claro, por eso te gozo que lo van a. Para empresas capacitadoras y certificadoras, estamos ahorita trabajando en el análisis de los procesos, en la esquematización de los procesos, para que se puedan automatizar, y estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma, para que sean procesos totalmente automatizados. Para poderlos manejar las inscripciones en línea, los registros en línea. Absolutamente, todo en línea. Y la interacción con el técnico en línea, y que todo se pueda hacer en línea, finalmente. Que es parte, además, de la lógica de simplificación de trámites, ¿no? Claro, y si ustedes hacen la certificación, vale la pena que vayan por ahí, porque esa es una muestra de que están avanzando ustedes también. Hacemos una última pausa en mesa, análisis política de actualidad, y regresamos inmediatamente. No se olviden que estamos tratando el tema de las certificaciones de competencias, y de quien avale que esas certificaciones de competencias sean bien hechas. Continuamos inmediatamente luego de este breve corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en este último bloque de mesa, análisis política de actualidad, para llevar a ustedes algunas cuestiones sobre el perfil de cualificaciones y certificaciones profesionales que se hacen a través de la CETEC. Vamos a ver cuál es la utilidad social de la CETEC, quién cumple las labores que en un momento dado las tenían otras instituciones. Esto es la certificación de las competencias. Hablábamos hace un momento, otras cámaras, de que la CETEC, ¿qué es necesario tener la certificación de la CETEC para poder certificar competencias? ¿A qué te referías? En el ámbito de la certificación de competencias laborales, sí es obligatorio que el organismo que quiera certificarlo esté avalado por la CETEC. ¿A qué llamas competencias laborales? O sea, básicamente es el reconocimiento a la experiencia. La competencia laboral es la capacidad de la persona de saber hacer algo. Ya. Y lo que hace el certificado es reconocer esa experiencia de la persona, ese saber hacer. Hablemos, por ejemplo, del campo de turismo. ¿A cuáles te referirías? O sea, por ejemplo, ahí puede tener la persona que hace desarrollo turístico. Ya, un guía turístico. Un guía turístico debería poder tener un certificado de que sabe hacer lo que dice que sabe hacer. Ya, un guía turístico, bartender, barman. Sí, de hecho, tenemos algunos certificados relacionados con turismo, algunos con el tema de gastronomía, como decía ahora, que lo que buscan es que las personas realmente se les reconozca esa experiencia o esa expertisa, si se puede decir así. Ahora, dentro del campo artesanal, por ejemplo, hay institutos de belleza que forman en el campo del peinado, en el campo del maquillaje, del tratamiento de uñas, etc. ¿Esas personas pueden recibir esos certificados? Si es que el perfil está desarrollado, sí. Nosotros desarrollamos perfiles en base también a demanda. Entonces, por ejemplo, viene alguien que está en el ámbito de la belleza y dice, a mí me gustaría poder certificar en este perfil. Se hace un análisis de la demanda real, porque no es la idea certificar a uno, sino que efectivamente se pueda democratizar y que se pueda, las personas que tienen experiencia en ese tema, se certifiquen. Entonces, se hace un análisis de la demanda y en función de ese análisis vemos que hay realmente una demanda real en ese certificado y se desarrolla el perfil. El desarrollo del perfil no se hace en escritorio, se hace con el sector productivo. Entonces, si es en el ámbito de la belleza, se convoca a esta mesa a los distintos actores en el ámbito y junto con ellos se desarrolla el perfil, se desarrolla el esquema, el instrumento se valida en otras mesas y finalmente, digamos, tenemos un producto que es certificable. Y por el otro lado, necesitamos al organismo evaluador que normalmente es esta primera persona o entidad que vino y dijo, considero que podríamos hacer esto y tenemos una demanda efectiva y ellos se amplían en ese perfil y hacen el proceso de certificación en el caso. A lo largo de la entrevista, unas dos o tres veces, nos ha hablado de que estas, nos ha dicho de que estas certificaciones se registran en el Cenecit. Sí. ¿Esto qué es, qué les da? De hecho, lo que genera es, sin ser un título profesional, que esté reconocido en el ámbito educativo. Ya. Entonces, al reconocer la experiencia de esa persona, el Cenecit lo que hace es reconocerlo además en su registro de títulos, no como un título formal, pero sí como un certificado de expertise o de experiencia. La CETEC está regida por un comité, un comité interinstitucional que está presidido por el Ministerio de Trabajo, pero ahí también en ese comité está el Cenecit y está el Ministerio de Producción. Entonces, el deber ser de la CETEC está enfocado desde un ámbito de educación no formal, pero además relacionar esta educación no formal al ámbito de educación formal, por una parte, y además incentivar desde la educación la mejora de la productividad. Por eso son los tres organismos que presiden el comité, finalmente. ¿Qué capacidad o qué calidad, no encuentro exactamente el término, una persona que ha sido avalada en sus competencias a partir de un organismo acreditado por la CETEC, esa persona, ¿qué validez en el mundo real académico puede tener ese título? ¿Se ha hecho ya alguna forma de lograr que esa certificación pueda insertarse en los procesos de estudio de tercero o de cuarto nivel? De hecho, en el Ecuador estamos recién ahora, después de haber trabajado en la Agenda Nacional de Capacitación, uno de los desafíos es el desarrollo del marco nacional de cualificación. El marco nacional es el que determina ese certificado dentro de la educación formal a qué corresponde. Si corresponde a un nivel técnico, a un nivel tecnológico, o tal vez tampoco corresponde sino a una posibilidad de créditos universitarios para acceder a un título. Pero el marco se está recién pensando, o sea, no le puedo decir ni siquiera que estamos estructurándolo, estamos trabajando, hubo un trabajo previo, que algo se trabajó con nosotros, la Agenda lo hicimos con la OEI, con la Organización de Estados Iberoamericanos, y ellos ya algo habían trabajado hace unos tres años, cuatro años me parece, en el desarrollo del marco. Entonces, estamos retomando con ellos porque finalmente es el marco nacional el que va a migrar esa certificación hacia el ámbito académico formal, digamos. En otros países ya está desarrollado. Aquí lo estamos trabajando desde origen, digamos, vamos a trabajarlo y esperamos tener algo para el próximo año. El reconocimiento y el expertise de las personas adquirido a lo largo de muchos años ¿va a ser incluido, Ditu, como parte de una acreditación profesional o va a tenerse solamente quienes han accedido a través de cursos certificados? O sea, más bien es el certificado no necesariamente está asociado con el desarrollo de un curso. Ya. Entonces, el que adquiera esta certificación que... Derivada de un curso o por experiencia de... O por experiencia de largos años. Claro, calificación de su experiencia. Realmente es el que se certifique en su experiencia va a poder eventualmente acceder a la educación formal desde esta certificación. Hoy en día no está funcionando así. Pero lo que sí es un primer paso para reconocer que es importante el tener esta certificación. Porque si lo reconoce el Cenecit, lo que le está diciendo es, usted tiene algo que definitivamente dice que usted es un experto en algo. No quiere decir que sea un título de tercer nivel, que finalmente es un título que viene desde la academia. Claro. Este certificado viene desde la experiencia, finalmente. El rato en que hacemos un proceso de certificación de una competencia laboral, ¿nos limitamos a revisar la competencia laboral práctica o también introducimos elementos, el conocimiento de elementos teóricos? Se introducen los dos. Hay una prueba teórica y una prueba práctica. ¿Qué nivel de rigurosidad tiene la prueba teórica? De hecho, esa la desarrollamos desde la CETEC. Al armar los perfiles, usted esquematiza, por eso tiene un instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación teórico se elabora con todos los actores relacionados con este perfil. Que están trabajando en este perfil desde el sector productivo, desde el ámbito público, desde el ámbito privado. Se desarrolla el perfil y se estructura una prueba teórica. Entonces, es bien rigurosa. De hecho, muchas veces no la pasan, tampoco las personas que quieren certificarse, ¿no? Y lo que tienen que hacer es refrescar elementos teóricos para volver a dar la prueba teórica. Quizás no será de que se está yendo el tema teórico muy adelante, porque muchas veces las personas prácticas. Por ejemplo, un reportero. Un reportero conoce cómo conseguir la noticia, cómo perseguirla, cómo escribirla, cómo puntearla, pero no conoce los elementos, conoce los elementos teóricos de la comunicación, pero sin identificarlos dentro de un esquema teórico. ¿Cómo lo hacen? O sea, de hecho, como trabajamos el instrumento con el gremio, finalmente son ellos los que definen también cuáles son los elementos teóricos que desde la experiencia también se pueden entender, digamos. Entonces, por eso yo le decía en algún momento, no lo trabajamos nosotros. Se trabaja con la gente que está en ese gremio. Se trabaja con los reporteros, se trabaja con los canales, se trabaja... Y finalmente, el canal, lo que necesite en ese reportero es que sepa hacer, pero que también sepa esto particularmente, o sea, los elementos teóricos para ser reportero. Entonces, si bien puede sonar, digamos, que un proceso en el que puede fallar alguien que desde la experiencia lo ha desarrollado, es la misma gente la que busca para que cuando adquiere ese certificado efectivamente pueda decir que es un experto. Que es un experto, que tiene la certificación. Y una pregunta coyuntural, netamente. ¿Tienen ustedes una estadística de cuántas personas se han certificado en el país? Sí. Bien sea que vienen de la experiencia o bien sea que han hecho los cursos en busca de una certificación. El curso no te lleva a una certificación. Ya. Puede ser que el curso acompañe los elementos teóricos, pero finalmente la prueba es práctica también. Ya. Son más o menos 110 mil personas se han certificado ya. La mayor parte en prevención en riesgos laborales. Caramba, qué fuerte. Como 45 mil personas se han certificado en prevención en riesgos laborales. ¿Y en qué otras competencias tiene mucha entrada? En el tema, por ejemplo, de manufactura, en el tema de gastronomía también tenemos algunos miles de certificados. En el tema de turismo también es una de las demandas, digamos, más interesantes. Pero son, digamos que ahí está el 80-20 en servicios. ¿Qué tipo de servicios? En todo lo que es ventas, o sea, en lo que es comercialización. ¿Y en cuanto a empresas que se califican para poder certificar, han incorporado muchas, pocas, nuevas, son las antiguas que están buscando? Tenemos alrededor de 230 empresas que son organismos evaluadores. Organismos evaluadores. Que al mismo tiempo son organismos que dictan cursos. No necesariamente. No necesariamente. Hay algunos que sí, son organismos de capacitación, son operadores de capacitación y son organismos de evaluación. Operadores de capacitación. Pero para ser los dos, tiene que tener dos esquemas y estructuras distintas de personal inclusive. Por ejemplo, el que da el curso, el capacitador no puede ser el que evalúe. Usted necesita otro evaluador. Ya. Porque no podría ser, si no, sería juez y parte. Ya. Entonces, yo capacito lindo y evalúo súper bien. Pero el que capacita, capacita lo teórico y el que evalúa, evalúa lo teórico y lo práctico. Entonces, tiene que tener otro perfil de evaluador. Una institución puede tener las dos cosas. Puede tener las dos cosas, pero para eso, claro, normalmente eso lo hacen las instituciones más grandes. ¿Una universidad, por ejemplo? Como una universidad, porque tienes que tener estructuras de personal distintas para cada ámbito. Veo que el desarrollo de la institución está muy fuerte, pero ¿tú qué consideras que le hace falta al CETEC? La automatización de los procesos. En eso estamos, por eso es un desafío de este año. El poder tener una capacidad mayor para responder las necesidades de nuestros usuarios, que son los operadores. Sí, porque me imagino que hay operadores en Loja, en Cuenca, en Esmeraldas. Y nos preguntan por qué no están a nivel nacional. Entonces, esta es una forma de sortear el no estar a nivel nacional. Porque eso, me imagino que debe crear muchos problemas, especialmente en los trámites. Sí, porque llegan y se reúnen con el técnico, no necesariamente el operador es un experto en el desarrollo de la metodología. Le acompañamos en ese proceso, pero ese operador se tiene que regresar a su ciudad a generar los cambios que se conversaron con el técnico y volver nuevamente para entregar nuevamente, digamos, la parte... Hablas de un técnico, ¿técnico en qué? El técnico es el que evalúa que el procedimiento está hecho. Son expertos en desarrollo, digamos, de... Ah, ya. Él solamente evalúa, no guía en lo que tienen que hacer. Les guían, pero finalmente es una guía... Cuando están en Quito es mucho más fácil, porque es una guía continua, pero el que está, por ejemplo, en Cuenca, se le hace mucho más difícil poder acceder a esa guía desde Quito. ¿No han pensado poner, como las universidades a distancia, poner ciertas oficinas en algunas partes? De hecho, cuando yo le decía las alianzas estratégicas van por ahí, el también tener puntos de información en, principalmente, buscar desde el ámbito académico universidades o institutos en los que podamos tener puntos de información que sean un... Que les den un primer acercamiento a los posibles operadores para que accedan a la información y a un acompañamiento en este proceso. Ah, te agradecemos profundamente por habernos acompañado y habernos instruido en un tema que desconocemos realmente y que creo que para el público también es bastante desconocido. Muchas gracias. Como universidad me tomo la atribución de decirte que estamos a la orden. Muchísimas gracias. Yo también a la orden para ustedes. Y bueno, estamos ahora aquí en Guayaquil haciendo la socialización de la Agenda Nacional de Capacitación, que fue algo que se construyó el año pasado y que finalmente nos guía en este desarrollo de la CETEC desde el ámbito de... Van a tener un evento el día de mañana. Vamos a tener un evento. Aquí en la Universidad Católica. En el que vamos a contar qué pasó con la construcción de esta agenda y que finalmente llegamos a tres ejes, que es la democratización de la capacitación por un lado, el emprendimiento sostenible desde la certificación y la mejora de la productividad desde la capacitación y certificación. Fueron los tres ejes que finalmente se trabajaron y se construyeron desde estas mesas en las que participamos nosotros y el sector productivo y de la economía popular. ¿Este evento es de libre acceso? Es de libre acceso. ¿Va a ser en el aula magna de la Universidad Católica? Sí, en la Facultad de Jurisprudencia. Ah, ya. Entonces en uno de los auditorios de la Facultad de Jurisprudencia. Ahí está el José Joaquín de Olmedo y hay otro más. Vicente Rocafuerte. Creo que es en el Vicente Rocafuerte. Sí, son dos aulas bastante grandes y cómodas. Sí, así que ahí los esperamos porque ahí podemos, van a poder entender además hacia dónde va a ir la CETEC hasta el 2021. Muy interesante. Están invitados a las personas que les interese el tema. En el auditorio Vicente Rocafuerte, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, estará precisamente la CETEC encabezada por su directora técnica, me dijo, ¿no? Secretaria técnica. Secretaria técnica. Agradecemos a nuestra invitada y a ustedes por haber estado con nosotros y por habernos acompañado tal como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los déjanos sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz de modo permanente, que es la única forma de poder llegar a la felicidad. Gracias. Hasta otro momento. Mesa de Análisis Política de Actualidad